Pude prever fácilmente lo que te habría de suceder. En cierto modo, tú mismo te lo buscaste. Y es que hay delitos callados que deben ajusticiarse. Y es que hay delitos callados que deben ajuste. ¿Qué tal, Luis? Ella actuó de forma coherente. No se lo puedes reprochar. Dándole tres niños la hiciste feliz. Pero tú te lo tomaste como un acto de compasión. Y eso no estuvo bien, Luis. No quiero que pienses en mí. Eso no te salvará. Piensa en ella y sepulta tu indiferencia cruel. Al menos no te resististe. Te portaste por primera vez como un hombre. Y aceptaste que aquellas almas sin nombre te mostrasen al fin su afecto. Que te otorgaran esos lazos biliares que siempre les negaste. ¡Gracias! 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 Nos han gustado mucho los libros. Luis, ¿de veras? ¿Para qué hora tenemos hoy, Paula? No querías ver. Bien. No veas. No querías hablar, calla pues No querías hablar, calla pues Ella se entregará a ti en cuerpo y sangre Yo, en fin, intentaré librarme de tu asedio mudo Olvidaré lo que pudo haber sido y que ya jamás será Ella te dará nuevos ojos, nuevo aliento Y esperará paciente que tu caridad se extinga en su vientre No querías hablar, calla pues